Más de 300.000 nicaragüenses se preparan para ejercer su derecho al voto en las elecciones regionales de la costa caribe de Nicaragua este próximo 2 de marzo. Gracias a la ley de autonomía, los caribeños eligen a sus autoridades en elecciones cada cuatro años. Independientemente de las elecciones presidenciales que se realizan en el resto del país. De nuestros ancestros nosotros hemos venido luchando para tener una verdadera autonomía, el buen vivir de los pueblos, la libertad de los pueblos indígenas y los pueblos de la costa caribe, que a cual para nosotros es muy importante celebrar estas elecciones regionales para tener a nuestras autoridades como nos mandata la ley 28, ley de la autonomía. Yo espero que esas elecciones en la costa del caribe nuestra traigan más justicia social, traigan más reivindicaciones de derechos, de valores, de reconocimiento a pueblos hermanos que por históricos años han sido abandonados y marginados de nuestro desarrollo. En estos comicios se elegirán 90 miembros de los consejos regionales quienes serán encargados de administrar los recursos de esta zona, que es la más rica del país. En la región sur 46, 47 y en la región norte 48 serían los concejales que conformarían el parlamento regional para llevar adelante todos los programas y proyectos de la costa caribe nicaragüense. Los consejos son los que elaboran las políticas públicas a nivel regional y son los que administran los recursos naturales, el usufructo y los beneficios de los recursos naturales, las concesiones que se otorgan a nivel regional en la costa caribe y los beneficios económicos que esto ocasiona. El ejército de Nicaragua ya ha dispuesto alrededor de 3.000 efectivos para resguardar la seguridad del sufragio. Participan 17 movimientos políticos agrupados en dos alianzas y siete partidos políticos. El Consejo Supremo Electoral ya se encuentra trasladando vía aérea las boletas electorales, las cuales se encuentran en español, inglés, criol y misquito, es decir, las principales lenguas que se hablan en la región. Jimmy Sánchez, Hispan TV, Managua.